La situación está picante para el tema de Chinchero, porque ha ido el contralor Fuad Curi a la Comisión de Fiscalización, dijo, nosotros advertimos que había una cosa que apestaba horrible en Chinchero. Fuad Curi. Después viene Edgar Alarcón y ahora viene Nelson Schack. Nelson Schack, uno ve Nelson Schack y dice Errol Flynn, James Coburn, y aparece Nelson Schack. Pero, recuerden que Edgar Alarcón va a ir también a la Comisión de Fiscalización el día miércoles. Y se ha pospuesto su testimonial en la Fiscalía con la doctora Sueno, después de lo que diga Fiorella Molinelli. Es decir, ella esperaba que vaya Alarcón, que diga lo que tenga que decir, para en base a ello, no es cierto, ella saber cómo se movía. No, 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 no. La fiscal Sueno Mosca le dice, no, no, primero va a ir esta señora y después viene Alarcón. Así que Fiorella Molinelli comienza a sonar pues el no, no es cierto, la cuenta regresiva de saber la verdad sobre Chinchero. Dicho esto, estuvo en la Comisión de Fiscalización el ex-contralor de la República, Fuad Kuhuri. Como su nombre indica, es previo. Las autoridades tienen que pedir obligatoriamente a la Contraloría un informe previo a la firma del contrato, a la otorgación de la Buena Pro con el propósito de darles una mano, a darles un apoyo para que esos aspectos que podrían no haberse considerado en el borrador del contrato, sean considerados. ¿Este era vinculante o no era vinculante? Es una pregunta interesante. Las opiniones previas no son vinculantes. Por lo tanto, las observaciones que la Contraloría encuentra no son consideradas en el contrato y es por eso que son riesgos, ¿no es cierto? Cuando uno incluye riesgos, se comunican riesgos. Los riesgos no es un concepto de un evento que podría ocurrir. En ese sentido, nosotros alertamos de varios riesgos. ¿Y no podría decir algunos de esos riesgos que ustedes entendieron? Los dos principales es que no se haya fijado tope a la tasa de interés. Están familiarizados con el contrato y con el problema. No hubo una fijación de tasa de interés, lo cual fue un problema después. Y tampoco hubo una fecha para el cierre financiero. Y el cierre financiero era importante. El cierre financiero significa que el proveedor o el contratista tenía que encontrar el financista, el banco que le iba a financiar el proyecto. Y si no había un banco aceptado por el Estado peruano, no había inicio de... Claro. Ahora, cuando usted remite el informe, creo que remite también a Proinversión. ¿Qué hace Proinversión? ¿O qué podía haber hecho Proinversión en este caso? A ver, la opinión previa fue dirigida a cuatro entidades. A Corpac, a Proinversión, a Ocitrán y al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. ¿Qué hicieron ellos? Supongo que lo habrán leído. No sé si lo leyeron porque no se dieron respuesta. Pero no tomaron en cuenta estas principales recomendaciones y riesgos que nosotros comentamos. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. Se lo vamos a dar a mi mamá. Mira, este clóset va a quedar espectacular. Mira, acá la camina. Decidir sobre tus ambientes, difícil. Pero comprar tu lote con Centenario, facilísimo. Solo presenta tu DNI, un recibo de agua o luz y listo. Sin inicial y hasta 10 meses sin intereses. Tu lote con Centenario, facilísimo. Centenario, 90 años haciendo propietarios más fácil.